La COPARMES manifestó su preocupación por lo que considera un débil desempeño de la economía nacional e hizo un llamado al gobierno federal a que de un viraje en su política económica y con ello se pueda recuperar la confianza y la certidumbre perdida en los últimos meses. A través de un comunicado sostuvo que los inversionistas nacionales y extranjeros debes ver nuevamente en México tierra fértil para el desarrollo de proyectos productivos que impulsen la generación de empleos y detonen el crecimiento nacional. La COPARMES reconoció la importancia del reciente firmado Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del sector privado, pero consideró que es una medida insuficiente. En su comunicado, el organismo empresarial destacó una serie de indicadores que evidencian el bajo desempeño de la economía mexicana durante 2019, así como sus consecuencias. Entre ellos, nulo crecimiento de la economía mexicana durante los primeros nueve meses del año, incipiente crecimiento de las actividades terciarias, caída en las actividades secundarias, caída en la inversión fija bruta en agosto con respecto al mismo periodo del año pasado, disminución en la inversión de maquinaria y equipo, caída de la producción total de las empresas constructoras y subejercicio del gasto público de 151 mil millones de pesos. El comunicado argumenta que más allá de los debates entre los especialistas sobre si la economía mexicana ya se encuentra en recesión técnica o no, siendo que existen discrepancias en la manera de definir dicho estado, lo relevante es que no estamos creciendo y las consecuencias de una economía en franco estancamiento son catastróficas. Pues estoy totalmente de acuerdo con esta nota. Aquí les dejo la información, amigos. Los invito a que se suscriban a mi canal, a que compartan este video y me regalen un like. Yo soy Charito Luz y les agradezco mucho su atención. ¡Hasta la próxima!